Mientras está la pelea aquí con el smag y los estudiantes, aquí hay este hombre bailando de su ritmo y tomando de su café. Mientras está aquí, si por fuera de la pared, eso nació en la ciudad de Barcelona. Mientras está la pelea aquí, el rumbo va a cerrar. Mientras está la pelea aquí con el río de la zona. Mientras está la pelea aquí, el humo es estar aquí. Mientras está en las caídas, no quiero ver con su padre. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!